Fíjate que me tocó ahora el fin de semana estar fuera de la ciudad, fui con un par de amigos a celebrar un cumpleaños solos, tuve mucho tiempo de platicar, todos somos empresarios, y yo les decía, a ver señores, ¿para qué necesitan más de lo que necesitan para vivir? O sea, ¿cuál es el afán de seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo más dinero? ¿Por qué no te enfocas en lo que requieres para vivir y disfrutas la vida como la quieres vivir? Está bien cañón lo que te estoy diciendo, pero todos dijeron, no pues, pues para dejarles algo a mis hijos, ¿y qué te dejaron a ti? Mejoras hijos, amados, con tiempo del padre, con tiempo de la madre, que te vean feliz haciendo lo que haces, y no que siempre estén sin un papá en casa por estar haciendo más dinero. Entonces, ¿de qué te sirve el dinero? Uno de ellos me dijo, a mí en lo particular me gusta mucho trabajar, me apasiona trabajar, y aparte si gano dinero está bien. Le dije, perfecto, estás haciendo lo que te apasiona, el dinero viene por añadidura, pero la mayor parte de nosotros trabajamos sin un objetivo claro de por qué queremos más. Dedíquete a hacerlo con lo que necesitas para vivir, y vive, porque muchas veces por hacer lo que necesitas para vivir, nunca vives, porque ni siquiera tienes claro con qué vas a vivir. Te puedo asegurar que si hacemos una encuesta, la mayor parte de la gente no va a tener ni siquiera claro cuánto gasta en el mes y cuánto requiere para vivir. Por eso tenemos tantísimos ejemplos de frustración de que no ganan lo necesario. Eso lo dije en Primero Define el Éxito, en mi primera entrevista. Lo repito y lo seguiré repitiendo siempre. Creo que la falta de claridad en los objetivos que verdaderamente necesitas, es lo que hace a que la gente esté cada vez más frustrada, porque no hay un objetivo claro, en todos los sentidos y en todos los temas. Simplemente vamos caminando sin rumbo. Y llega un punto en que el rumbo ya no existe, y ya no hay vuelta para atrás. Y llega un punto en que el rumbo ya no existe.